Buenos días, hoy en la asesoría virtual vamos a repasar los temas del segundo parcial y me gustaría comenzar con la tabla periódica. La tabla periódica es una forma de organizar los elementos de la naturaleza de forma que se distribuyan de acuerdo a sus características. Para ello vamos a repasar primero los grupos. Los grupos son las columnas verticales, existen 18. Los elementos de estos grupos comparten el mismo número de electrones en su capa de valencia. Asimismo, estos elementos tienen propiedades muy parecidas. Todo esto quiere decir que el número de grupo indica el número de electrones de valencia de dicho grupo. Los grupos se clasifican de acuerdo a elementos representativos que son tanto metales como no metales, son los que están en color verde. También están los elementos de transición. Los elementos de transición son los rojos, todos son metales. Los elementos de transición interna también son metales, todos son los color azul. Y los gases nobles, los gases nobles son los de la última columna que tiene la tabla periódica. Estos elementos no reaccionan con otros elementos dado que en su capa de valencia tienen 8 electrones, lo que significa que completan la regla del octeto. Entonces ya no necesitan conseguir más electrones, tienen sus 8 y ya no necesitan más. Asimismo, los grupos también se nombran. Por ejemplo, estos son los alcalinos, alcalinotérreos, estos son los calcógenos, estos son los halógenos y estos son los gases nobles. Si se dieron cuenta, estos tres no los nombré. Estos se deben a que no tienen un nombre como tal, sino que se les llama familia del boro, familia del carbono, y así sucesivamente se le nombra familia del y el elemento que es cabeza de oro. En este caso hoy es el boro, por ejemplo, familia del boro, familia del carbono, etc. Por otro lado, los períodos son las filas horizontales. Son estas. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo nivel energético. Si recuerdan, el nivel energético se refiere al número grande de la configuración electrónica, que es el coeficiente. Existen 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y, bueno, los elementos del mismo periodo, a diferencia de los del mismo grupo, no necesariamente comparten las mismas propiedades. Y se puede decir que el periodo representa la capa de valencia, ya que el periodo es el nivel de energía máximo del elemento. Y si recordamos, la capa de valencia se refiere a el máximo nivel de energía que ocupa un elemento. Entonces son más o menos equivalentes. Además de esto, en la tabla periódica podemos encontrar diferente clasificación de elementos de acuerdo a sus características. Están los metales, los metaloides y los no metales. Los metales, que son los que están en color celeste, son brillantes, dúctiles, son muy buenos conductores, tanto de electricidad como de calor. Son sólidos de temperatura ambiente y, bueno, tienen altos puntos de fusión debido a que las fuerzas intermoleculares que tienen entre sí son muy fuertes. Como ya habíamos visto, eso sucede con los sólidos. Entonces es muy difícil romper esas fuerzas. Y además de esto, los metales reaccionan muy fuerte con el oxígeno y con el agua. Bueno, los metaloides, que son esta escalerita que está aquí en color verde, son también muy parecidos a los metales, sin embargo no son tan buenos conductores como los metales, por lo que se les llama semiconductores. Y finalmente tenemos los no metales, que son los de color amarillo que están aquí arriba. Estos tienen diferentes características prácticamente opuestas a los metales, ya que son opacos, son frágiles, son muy malos conductores, incluso son utilizados como aislantes. Son sólidos líquidos o gaseosos en temperatura ambiente y tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares que hay entre ellas son muy débiles. Entonces es fácil que se rompan estas fuerzas y se cambie de esto. La configuración electrónica terminal, si recordamos, es el último punto de la configuración electrónica. La configuración electrónica terminal, por suerte y por ventaja, se puede determinar de acuerdo a la posición que ocupa un elemento en la tabla periódica. Esto quiere decir que nos podemos ahorrar, si solamente queremos la configuración electrónica terminal, nos podemos ahorrar toda la regla de la edonal y toda la configuración electrónica completa y solamente mirar el lugar que ocupa el elemento que estamos buscando en la tabla. Esto es muy fácil de determinar y se los voy a mostrar con esta imagen. En esta imagen tenemos la distribución de los diferentes niveles de energía y sus subniveles. Por ejemplo, tenemos el bromo, que su número atómico es el 35. Si queremos la configuración electrónica terminal, podríamos hacer todo esto. Sin embargo, si no queremos hacerlo, podemos no hacerlo y podemos determinarlo de acuerdo al lugar que ocupa en esta tabla. Si nos regresamos a nuestra tabla periódica original, podemos ver que el bromo se encuentra en el grupo de los halógenos y está justamente en el cuarto periodo. Está aquí. Entonces, sabiendo eso, podemos decir que está en el P5. En el P5I, como sabemos que su máximo nivel de energía es el 4, entonces sabemos que el número será 4P5, tal y como está en la configuración electrónica normal. Esto es una manera más sencilla de determinar la configuración electrónica terminal, únicamente, de un elemento. Ahora, pasamos a los enlaces entre elementos. Los enlaces entre elementos se realizan, si recordamos las unidades anteriores, sabemos que para formar un compuesto se debe completar la regla del octeto, es decir, completar 8 electrones en la capa de valencia. Esto con la excepción del hidrógeno que solamente necesita 2. Sin embargo, la pregunta es, si se necesita completar los 8 electrones, alguien tiene que ceder. Entonces, ¿quién dona y quién recibe electrones? Esto se puede determinar de acuerdo a lo siguiente. Es de ley que los que tienden a donar son aquellos que tienen de 1 a 3 electrones de valencia, mientras que los que tienen 5, 6 o 7 aproximadamente tienden a recibirlos. Esto tiene una lógica muy sencilla por detrás y se los voy a explicar rápidamente a través del uso de este ejemplo. Tenemos el litio y tenemos el flúor. El litio, como sabemos, tiene 1 electrón de valencia, mientras que el flúor tiene 7, como se puede ver aquí. Si el litio tiene solamente 1, el litio es un metal, el flúor es un no metal. Si el litio tiene 1, lo más fácil es que, en lugar de él tener que recibir 7, que él solamente dé el suyo. Ya que, bueno, es más fácil que, o sea, ¿quién te va a dar tantos electrones? El litio necesita 7. ¿De dónde va a sacar tantos? Es prácticamente imposible que otro elemento le done 7 electrones. Es más fácil que él done su único electrón al flúor, que ya tiene 7. Prácticamente lo tiene completo, solamente le falta 1. Entonces es más fácil que el litio done su electrón y así complete su regla del octeto. Y bueno, también aquí es importante que nos fijemos en que el litio es un metal, como ya mencioné, y el flúor es un no metal. Si nos ponemos a pensar, esto es muy recurrente también en el cloro de sodio y en otros elementos que son metales y no metales juntos para formar compuestos. Nos podemos dar cuenta que casi siempre los metales son los que donan y los no metales son los que reciben. Entonces, esto se puede tener en consideración a la hora de formar enlaces. Muy bien. Las propiedades periódicas son aquellas propiedades que se derivan de la posición en la que se encuentra el elemento en la tabla periódica. El primero de ellos es el radioatómico. Pero primero, ¿qué es el radioatómico? El radioatómico se refiere a la distancia entre el núcleo de un átomo y su capa de valencia, que es la última. Entonces, técnicamente es como si tuviéramos una esfera y el radio de la esfera o el radio del círculo, como todos conocemos, a eso se refiere el radioatómico. Y bueno, el radioatómico se ve afectado por diferentes factores. Si nos vamos a los grupos, podemos fijarnos en que lo que podría determinar la diferencia entre radioatómico son los niveles de energía, ya que sabemos que entre más niveles de energía, más ancho va a estar nuestro átomo, ya que va a tener más orbitales y va a estar más, más grande su radioatómico. Y como sabemos, los niveles de energía aumentan de forma ascendente. Tenemos aquí el hidrógeno, tiene uno, luego el litio dos, el sodio tres, y así sucesivamente. Entonces, lo que sabemos hasta ahorita es que el radioatómico aumenta conforme bajamos en el periodo. Este, este periodo va así. Entonces, si nosotros ya sabemos que en el mismo grupo podemos determinar la diferencia en el radioatómico de acuerdo a su nivel de energía, ahora por ejemplo, imaginen que ya no están en el mismo grupo, sino en el mismo periodo, esto se puede determinar con la carga nuclear. Esto es un poco más complicado de explicar que el simple nivel de energía. Si nos fijamos en la tabla periódica, nosotros tenemos acomodados nuestros elementos de forma ascendente con respecto al número de protones. El número de protones se refiere a la carga positiva que tiene el núcleo, como ya sabemos. Entonces, si yo tengo más protones, conforme avanza en mi periodo, eso significa que yo tengo más carga positiva en mi núcleo. Entonces, como ya sabemos que las cargas opuestas se atraen, si yo tengo más, más carga positiva, entonces más carga negativa se va a acercar a mí. Entonces, esto quiere decir que conforme avanzamos en el periodo, nuestro radioatómico disminuye. Esto se debe a que si yo tengo más protones, entonces yo acerco más mis electrones hacia mi núcleo, haciendo más pequeño el espacio que tengo entre mi núcleo y mi capa de valencia. Entonces, si nosotros nos referimos a cómo va aumentando el radioatómico, el radioatómico va aumentando en el periodo de derecha a izquierda y en el grupo de arriba hacia abajo. Esto porque, bueno, de aquí a acá vamos aumentando los niveles de energía, entre más niveles de energía, mayor radioatómico. Y de aquí a acá va aumentando porque conforme menos protones tenemos, menos carga tenemos en el núcleo. Entonces, nuestros electrones no van a estar tan cerca de nuestro núcleo. Y así nuestro radio va a ser más grande. Después pasamos al radioionico. El radioionico es casi lo mismo que el radioatómico, sin embargo, con respecto a los iones. En el radioatómico nos estábamos refiriendo a elementos neutros. Aquí nos referimos a iones, ya que cuando un elemento pierde electrones, su radio disminuye. Cuando los gana, aumenta. Esto se debe principalmente a que, si nos fijamos, cuando se pierden electrones y cedes un electrón, te quedas con un nivel de energía menos, ya que das tus electrones de la capa de valencia, entonces queda fácil. Y bueno, de aquí lo que tenemos que saber es que cuando un elemento pierde electrones, su radioatómico disminuye. Cuando los gana, aumenta. Otra propiedad periódica importante es la energía de ionización. La energía de ionización se refiere a la cantidad de energía que se requiere para quitarle los electrones de valencia a un elemento. Es decir, por ejemplo, tú tienes tu electrón de valencia y alguien intenta quitártelo. Para quitártelo se requiere de energía. Entonces, la cantidad de energía que requieres, esa es la energía de ionización. Y bueno, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Esto se debe a que, bueno, primero vámonos a los grupos. En el grupo, la diferencia de energía de ionización se va a determinar dado a los niveles de energía que ocupan sus electrones. Esto debido a que, si tú tienes menos niveles de energía, como ya mencioné, vas a tener mucho más cerca tus electrones de valencia, ya que tu capa de valencia va a estar en el nivel de energía 1 o 2. Mientras que, si estás más abajo, va a estar en tu nivel de energía 7 y van a estar demasiado lejos. Entonces, la fuerza de tracción entre tus protones y tus electrones, que son cargas supuestas, va a ser mucho menor. Tus protones no van a arrastrar tanto tus electrones. No los van a estar agarrando tan bien, entonces alguien más va a llegar y te los va a quitar muchísimo más rápido a que si tú tienes tus electrones de valencia muy cerca de ti, ya que solamente los tienes en el nivel de energía 2 o incluso en el 1. Por otro lado, aumenta conforme avanzas en el periodo debido a que, es exactamente lo mismo que el radioatómico, entre más protones tengas, tú más arrastras a tus electrones hacia adentro, hacia tu núcleo. Entonces, si tú tienes más protones, tú tienes más capacidad de jalar tus electrones porque tienes mucha carga positiva. Entonces, vas a jalar muchísimo más fuerte tus electrones a que si tienes menos protones. Entonces, si los jalas más fuerte con tu carga positiva, es más difícil que alguien llegue y te los quite. Entonces, si un elemento tiene sus electrones más cerquita, como lo es el flúor, que tiene su nivel de energía en el 2, y además tiene muchísimos protones a comparación de, por ejemplo, el hidrógeno, es mucho más difícil que otro elemento llegue y le quite sus electrones porque los tiene más cerca y además su núcleo tiene más carga positiva. Entonces, los atrae muchísimo más a que si tuvieras menos carga positiva. La última propiedad periódica es la electronegatividad. La electronegatividad se refiere a la capacidad de un elemento de atraer a sus electrones y se ve principalmente afectada también por los niveles de energía y por la carga nuclear, que se refiere a los protones en el núcleo. Esta electronegatividad aumenta conforme subes en el grupo y conforme avanzas en el periodo. Esto se debe a lo mismo, a que entre menos niveles de energía tengas, más cerca tienes a tus electrones y más capacidad tienes tú de atraer a otros electrones porque tienes más cerca tus protones y en el periodo tu electronegatividad aumenta conforme avanzas debido al número de protones. Entre más protones tengas, más vas a poder tú jalar a los demás electrones que tengas cerca. De acuerdo, pasamos a los enlaces. Bueno, como ya dijimos, para completar los ocho electrones, que es la regla del octeto, los elementos se unen. En estas uniones, algunos de los elementos ganan, pierden o comparten sus electrones de valencia, como ya mencionamos. Y bueno, al hacer esto, se forman los llamados compuestos. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, los metales tienden a donar los electrones, mientras que los no metales tienden a recibirlos. Cuando se forma un compuesto, es muy común representarlo a través de las estructuras de Lewis. Como ya realizaron en su tarea, las estructuras de Lewis se realizan así. El cloro y el cloro es una molécula diatómica. Comparten un electrón con el fin de tener uno más. Tienen siete, necesitan ocho. Se comparten uno, y de esa forma se comparten este, y se comparten este. Entonces, de esa forma, logran tener su octeto. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya tiene ocho, ya tiene ocho. Igual el bromo, igual el oxígeno, igual el nitrógeno. Esta es la estructura de Lewis. Cuando tú pones los puntitos alrededor del símbolo del elemento. ¿De qué dependen estos puntitos? Estos puntitos son los electrones de valencia de cada uno de los elementos. Es decir, los electrones que se encuentran en su capa de valencia, en su última capa. Estos electrones de valencia son los que se van a compartir, o se van a ceder, o se van a donar, o se van a recibir, o lo que sea. Y una vez que se comparten, por ejemplo, aquí compartes un par de electrones. Aquí compartes dos pares de electrones, y aquí compartes tres pares de electrones. Al tú compartir un par de electrones, tú tienes un enlace sencillo, porque solamente es un par. Sin embargo, si compartes dos pares de electrones, entonces tú estás teniendo un enlace doble, ya que son dos pares. Y tú, al tener tres pares de electrones compartidos, tú tienes un enlace. Dado que estás compartiendo tres pares de electrones. Así como también se clasifican los elementos y se clasifica en la tabla periódica, los enlaces también tienen una clasificación. Los diferentes tipos de enlace son El iónico. Es importante saber que los tipos de enlace dependen de la diferencia de las electronegatividades entre los elementos que componen al compuesto. Y bueno, el iónico. El iónico es la unión entre un metal y un no metal. Siempre es así. Para que un enlace sea iónico, la diferencia de electronegatividades entre sus elementos debe ser mayor a 1.7. Existe una tabla periódica para las electronegatividades en la que describe específicamente el número correspondiente a la electronegatividad de cada elemento. Esa la pueden revisar en el caso de que quieran conocer la electronegatividad y sacar la diferencia entre los elementos para saber si se trata de un enlace iónico o no. Pero bueno, el enlace iónico es la transferencia de electrones de un átomo a otro. En este enlace uno de los elementos cede un electrón o más y el otro lo recibe. En este enlace se mantiene unido por fuerzas electrostáticas, las cuales son muy fuertes, se dan entre el iónico tión. Y bueno, los compuestos que tiene este enlace cuentan con propiedades como que son sólidos a temperatura ambiente, tienen puntos de fusión elevados, porque como ya dijimos, tienen fuerzas electrostáticas que son muy fuertes. Son buenos conductores en solución. Eso se debe a que en solución estos compuestos se disocian. Esto quiere decir que sus iones se separan. Se separa el anión del cation en solución y bueno, esto es a lo que se llama como electrolitos. Este es un enlace iónico, así se representa en la estructura de Lewis. Se ponen los dos elementos con su símbolo y sus diferentes electrones de valencia. En este caso el cloro tiene siete electrones de valencia, mientras que el potasio tiene uno nada más. Entonces, ¿qué es más fácil? Que el potasio le dé su electrón al cloro. Entonces se lo está dando y ya cada uno tiene sus ocho electrones. Regla del octeto. Por otro lado, tenemos el enlace covalente. El enlace covalente tiene una diferencia de electrones de actividades menor a 1.7. Como dice aquí. Este enlace se forma con dos no metales. Por eso las electrones de actividades son tan pequeñas entre sí, tan iguales. Y bueno, estos enlaces, los compuestos que tienen estos enlaces tienden a ser gases, sólidos, líquidos, y bueno, tienen un bajo punto de ebullición. Y bueno, esto se debe a que sus fuerzas intermoleculares no son tan fuertes entre sí. Y bueno, existen dos clasificaciones de enlaces covalentes. Existe el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. El enlace covalente polar ocurre cuando la diferencia de electrones de actividades entre los elementos que conforman el compuesto es mayor que 0.4. En estos casos, la molécula es desigual. A lo que me refiero con esto es que en esta molécula existe un polo parcialmente positivo y otro parcialmente negativo. Sin embargo, cabe recalcar que son solamente parcialmente y no completamente como en el enlace iónico. En el enlace iónico existe un polo completamente positivo y otro completamente negativo que son los aniones y los cationes. En este caso, en el covalente polar solamente es parcialmente negativo y parcialmente positivo. Es muy poquito lo que los diferencia y el polo parcialmente positivo está compuesto por el elemento menos electronegativo y el parcialmente negativo por el más electronegativo. Por otro lado, en el enlace covalente no polar ocurre cuando la diferencia de electronegatividades entre los elementos que conforman al compuesto es menor que 0.4. Sacamos la diferencia entre sus electronegatividades, restamos la una con la otra y nos da un número. Ese número lo comparamos y si es menor a 0.4, entonces se trata de un enlace covalente no polar. En este, la molécula es equitativa con respecto a cargas, no tiene ninguna diferencia y bueno, en este tipo de enlace entran todas las moléculas diatómicas que son estas. El bromo, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el hidrógeno, el cloro, entre otras. Otro de los enlaces que tenemos es el metálico. Este es muy diferente a los anteriores ya que al tratarse de un metal y un metal juntos lo que sucede es que como sabemos los metales son los que donan generalmente. Entonces, los metales al tratar de donar sus electrones forman un mar de electrones entre sí. entonces está lleno de electrones deslocalizados entre sí entonces se forma el mar de electrones y bueno, esto hace que sean excelentes conductores porque el mar de electrones si recuerdan los electrones son conductores entonces pasan a través de los electrones todas las cargas. Los puentes de hidrógeno no son enlaces como tal ya que se tratan de fuerzas intermoleculares sin embargo en el curso las vamos a abarcar los puentes de hidrógeno se dan entre moléculas como ya mencioné y no entre elementos y bueno, se refiere a las fuerzas de atracción entre los átomos de hidrógeno de una molécula polar que por ejemplo el agua es una molécula polar porque tiene un polo parcialmente positivo y uno parcialmente negativo como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno el oxígeno es el polo parcialmente negativo mientras que el hidrógeno es el polo parcialmente positivo estas fuerzas se dan entre los átomos de hidrógeno de una molécula polar y los átomos electronegativos de otra molécula polar por ejemplo aquí este es el polo parcialmente positivo y este es el polo parcialmente negativo entonces se va a formar un puente de hidrógeno entre ellas ya que se atraen entre sí por ser cargas opuestas muy bien para la nomenclatura que es uno de los temas que abarca nuestro curso necesitamos primero saber determinar los diferentes números de oxidación de los elementos el número de oxidación en pocas palabras se puede definir como la carga del guión en el compuesto por ejemplo el sodio dona su electrón entonces tiene positivo es más uno ese es su número de oxidación el cloro como ya sabemos gana electrones y como ya tiene siete solamente necesita recibir uno entonces es de menos uno el magnesio dona dos electrones entonces más dos mientras que el oxígeno gana dos entonces es menos esto es en los enlaces iónicos mientras que en los enlaces covalentes al compartir un electrón tu número de oxidación se convierte en más uno si compartes tres más tres si compartes cinco más cinco si compartes siete entonces es de siete y así sucesivamente lo importante es que sepamos diferenciar el número de oxidación de cada elemento en ocasiones puede ser sencillo ya que es solamente la carga sin embargo en otras ocasiones puede ser un poco más complicado porque existen elementos que tienen números de oxidación variables los metales son los que tienen el número de oxidación variable los no metales casi siempre tienen la misma menos uno menos dos menos tres menos cuatro si recuerdan está en base a la tabla periódica va menos uno menos dos menos tres va por orden descendente y bueno el que varía es el de los metales este bueno si nos fijamos el número de oxidación con el que trabajará el elemento depende de con qué otro elemento se esté juntando de entre los dos elementos que conforman el compuesto el más electronegativo utilizará su número de oxidación negativo ya que al ser el más electronegativo tiene más capacidad de atraer los electrones hacia sí entonces será quien recibe electrones y por ello su número de oxidación será negativo porque al ser más electronegativo tiene más capacidad de atraer electrones entonces él siempre va a estar recibiendo por lo que sabemos que su número de oxidación va a ser negativo si recordamos cuando se recibe tu número de oxidación es negativo mientras que el menos electronegativo utilizará su número de oxidación positivo ya que el más electronegativo está recibiendo sus electrones entonces el menos electronegativo los tendrá que estar donando porque uno tiene que donar y otro tiene que recibir entonces el menos electronegativo estará donando sus electrones entonces utilizará su número de oxidación positivo además de esto si nos fijamos los números de oxidación siempre van a ir de dos en dos es decir aquí en los halógenos nuestro cloro por ejemplo puede tener el más uno porque puede donar uno ¿de acuerdo? sin embargo no puede donar dos tiene que donar tres porque los electrones se donan por pares entonces va a ser más uno más tres más cinco o más siete mientras que el que esté en el grupo del más seis no podrá donar más cinco sino más cuatro y más dos más uno más tres más cinco más dos más cuatro y así sucesivamente solamente podremos movernos de números de dos en dos ¿sí? lo importante de esto es que tenemos que saber que el número de oxidación va a ser el número de electrones que done o reciba si tenemos uno variable sabemos que el que sea más electronegativo va a usar su número de oxidación negativo y el que sea menos electronegativo va a usar el positivo y bueno los metales de transición también varían y bueno estos son sus números de oxidación para el fierro el cobalto y el níquel son el 2 y 3 el cobre 1 y 2 el cadmio 2 el mercurio 1 y 2 el aluminio 3 oro 1 y 3 zinc 2 y plata 1 es por ello que para el fierro el cobalto y el níquel tenemos que especificar exactamente de cuál se trata porque estos dos son diferentes números de oxidación igual para el mercurio debemos especificar y para el oro y el cobre ya sabiendo cómo determinar los números de oxidación que son las cargas podemos nombrar y formular los compuestos las reglas para hacer esto son sencillas en primer lugar tenemos que saber que para un elemento solo su número de oxidación siempre va a ser 0 por ejemplo si yo tengo solamente el sodio mi sodio va a tener el número de oxidación de 0 si solamente tengo un azufre va a ser 0 la siguiente para un ion monoatómico su número de oxidación es el mismo que su carga ionica con esto me refiero a que el ion del sodio más 1 su número de oxidación va a ser más 1 para el ion oxígeno menos 2 su número de oxidación va a ser menos 2 para el cloro que tiene carga de menos 1 el ion su número de oxidación va a ser de menos 1 y así para todos los elementos que sean iones luego para los halógenos en compuestos binarios que son los compuestos que tienen solamente dos elementos como el cloro de sodio el fluoruro de sodio y así sucesivamente su número de oxidación es de menos 1 es decir que para el flúor para el cloro para el bromo y así siempre su número de oxidación va a ser de menos 1 porque esto se debe principalmente a que se trata de elementos muy electronegativos entonces casi siempre van a ser quienes reciban y como solamente les falta 1 para completar su octeto van a estar recibiendo 1 entonces va a ser menos 1 casi siempre el número de oxidación para el oxígeno casi siempre es de menos 2 igual que para el hidrógeno siempre es más 1 y bueno la última regla y que es muy importante es que la suma de los estados de oxidación de todos los elementos de un compuesto debe ser igual a 0 para un compuesto neutro esto quiere decir que los números de oxidación sumados siempre me van a dar 0 si estoy hablando de un de un compuesto neutro por ejemplo yo tengo el cloruro de sodio y pues si sumamos el estado de oxidación del sodio y del cloro claramente nos da 0 ya que el estado de oxidación del sodio es de más 1 mientras que el del cloro es de menos 1 1 menos 1 0 así se debe cumplir para todos los compuestos sin embargo existen iones poliatómicos si el ion poliatómico tiene una carga por ejemplo el nitrito que tiene carga de menos 1 los estados de oxidación de sus elementos van la suma de los estados de oxidación de sus elementos tienen que ser iguales a la carga del ion poliatómico en este caso la del nitrógeno y el oxígeno juntos tienen que sumar menos 1 porque esa es la carga del ion poliatómico en el caso de el fosfito o el fosfato el fósforo y el oxígeno sus estados de oxidación tienen que sumar menos 3 aquí tienen los dioles poliatómicos por si les interesa necesitan conocer las diferentes cargas de forma que puedan determinar los estados de oxidación de cada uno de los elementos de un compuesto para el amonio es de más 1 para el hidroxido es de menos 1 para el hidroxido es de menos 1 y así sucesivamente muy bien como ya les dije la suma de todos estados de oxidación de un compuesto debe dar igual a 0 en el caso de que no tenga carga si tiene carga entonces debe ser igual la carga en este caso los ejemplos suman 0 porque se trata de un compuesto neutro aquí sabemos que ya mencionamos si recuerdan en una de las reglas es que el hidrógeno siempre tiene carga de más 1 y el oxígeno siempre tiene carga de menos 2 sabemos que el hidrógeno tiene carga de más 1 y el oxígeno de menos 2 la que queremos conocer es la de la azufre sabemos que tenemos dos átomos de hidrógeno entonces significa que tenemos una carga de más 2 porque tenemos 2 ¿de acuerdo? se multiplica el subíndice por el estado de oxígeno por la carga y esto nos da el estado de oxidación mientras que el oxígeno tenemos 4 entonces 4 por 2 8 conserva el signo menos 8 tenemos menos 8 y 2 este todavía no lo conocemos suponiendo entonces si tenemos menos 8 y más 2 significa que la carga de la azufre debe ser de más 6 porque menos 8 más 2 te da menos 6 ¿qué número te falta para que te sume 0 todos los estados de oxidación? pues te falta el más 6 más 6 menos 6 es 0 es igual en el caso de acá porque tenemos el sodio tenemos dos sodios entonces tenemos un estado de oxidación de más 2 tenemos el oxígeno que sabemos que es de menos 2 4 por 2 8 menos 2 menos 2 por 4 menos 8 menos 8 más 2 menos 6 más 6 0 y bueno esta es la forma de calcular el número de oxidación y bueno así como tenemos diferentes tipos de elementos también tenemos diferentes tipos de compuestos estos compuestos se pueden definir conforme a su cantidad de átomos o de acuerdo al tipo de átomos que tiene si nos vamos por la cantidad de átomos que tiene tenemos los binarios que se refiere a los que tienen dos elementos en este caso por ejemplo el ácido clorhídrico tiene el hidrógeno y el cloro tenemos los ternarios que por ejemplo el hipoclorito de sodio el hipoclorito perdón que tiene ahí tres tres elementos si nos fijamos bien tiene al hidrógeno tiene el cloro y tiene el oxígeno y los poliatómicos son cuando tienen ya más de tres como se ve ahí en el ejemplo sin embargo lo que nos importa aquí es la clasificación según el tipo de los átomos que tiene esto se debe a que la nomenclatura se basa en esto en el tipo de átomos que tiene según el tipo de átomos que tiene tenemos diferentes tipos de compuestos tenemos primero el óxido que el óxido tiene átomos de oxígeno y un metal o un no metal y tenemos las bases las bases son aquellas que tienen un metal y un hidróxido tenemos las sales que tienen un ion negativo y un un ion positivo y tenemos monosácidos que siempre tienen un hidrógeno y un no metal aquí bueno les voy a ejemplificar cada uno de los tipos de compuestos de forma que podamos nombrar cada uno sin embargo primero me gustaría repasar las reglas de la nomenclatura de compuestos en primer lugar lo que debemos hacer es determinar los números de oxidación ya aprendimos como y lo podemos hacer de manera muy sencilla a través del uso de las diferentes reglas que son que el hidrógeno siempre tiene de más uno el oxígeno siempre tiene menos dos y así sucesivamente una vez determinados los números de oxidación se acomoda el elemento menos electronegativo primero y luego el más electronegativo esto quiere decir que el elemento más electronegativo siempre va a ir a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda y bueno para hacer esto al nombrarlo siempre vamos a mencionar primero el elemento más electronegativo y después el menos electronegativo si nos fijamos aquí el elemento más electronegativo aquí es el cloro ya que se encuentra más a la derecha y pues tiene más tracción así es el electronegativo es más electronegativo entonces nosotros vamos a colocar el cloro del lado derecho siempre porque es el más electronegativo y el sodio del lado izquierdo sabemos que vamos a tener que mencionar primero el cloro y luego el sodio cloro y sodio finalmente tenemos que de nuevo recordar que la suma de los números de oxidación de estos elementos es de cero los números de oxidación de estos elementos como ya sabemos es más uno para el sodio y menos uno para el cloro más uno menos uno da igual a cero muy bien esta regla se cumple y bueno pasamos al siguiente si se trata de un ion poliatómico la suma de los números de oxidación es igual a la carga de dicho ion no es el caso si está el elemento solo su número de oxidación es cero tampoco es el caso entonces ya tenemos algunas pistas para nombrar este compuesto sabemos que primero vamos a mencionar el cloro después el sodio y que se acomoda primero el sodio porque es el menos electronegativo y después el cloro porque es el más electronegativo muy bien como les mencioné me gustaría repasar cada uno de los tipos de compuestos debido a que según el tipo de compuesto se nombra al compuesto primero tenemos los óxidos metálicos los óxidos metálicos están compuestos por un metal y un oxígeno para nombrar bueno para nombrar esto primero para formular el compuesto debemos colocar el más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda se escriben los estados de oxidación para cada uno de los elementos aquí lo hicimos el de sodio es de más uno el del oxígeno si recordamos es siempre menos dos y se cruzan para aparecer como su índice es decir se cruza el uno para acá el menos dos vamos para acá y quedan así los signos se omiten entonces ya tenemos nuestra fórmula muy bien la segunda parte es nombrar ¿cómo se nombra? bueno todos los óxidos metálicos siguen esta fórmula de nomenclatura es óxido de y el metal que tú estás usando en este caso el metal que estamos usando es el sodio entonces óxido de sodio sin embargo hay metales que tienen números de oxidación variables entonces este se debe especificar por ejemplo aquí tenemos un hierro y un oxígeno sabemos que el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos dos entonces podemos deducir que el del hierro es de dos positivo ya que necesitamos un número que sumado nos dé cero menos dos más qué número nos da cero menos dos más dos cero entonces el estado de oxidación del hierro es de dos positivo este como vamos a nombrarlo una vez que ya tenemos formulado cruzamos los los estados de oxidación como son idénticos se tachan y nos queda solamente C E O y bueno para nombrar a este compuesto es necesario especificar exactamente el número de oxidación del metal ya que bien podría ser el hierro tres y no el hierro dos sin embargo en este caso específicamente se trata del hierro dos entonces es necesario especificar óxido de hierro dos tenemos los óxidos no metálicos los que acabamos de repasar son los óxidos metálicos tenemos los óxidos no metálicos los óxidos no metálicos a diferencia de los metálicos están formados por un no metal y un oxígeno esto hace que su nomenclatura sea un tanto diferente la fórmula para la nomenclatura de estos es el prefijo que indica el número de átomos de oxígeno más el óxido de más prefijo que indique el número de átomos del no metal más nombre del no metal me voy a detener un poquito aquí para explicar exactamente a qué me refiero con esta fórmula nosotros para formular se hace exactamente lo mismo que en el anterior y que se hacen todos escribir el estado de oxidación arriba de cada uno de los elementos y cruzarlos en este caso más dos y menos dos porque sabemos que el menos dos siempre es el del oxígeno entonces necesitamos uno que nos dé cero ponemos el más dos los cruzamos nos queda C2O2 sabemos que cuando son exactamente iguales se pueden se pueden tachar entonces simplificamos y nos queda uno el uno no se debe poner entonces nos queda CO que es nuestra fórmula y para nombrarla es el prefijo que indica el número de átomos de oxígeno con esto me refiero a ¿cuántos átomos tenemos en el oxígeno? tenemos solamente uno ya que tachamos los dos tenemos uno tenemos uno y cuando se tiene uno es mono cuando se tiene dos es di cuando tenemos tres es tri cuando tenemos cuatro es tetra cuando tenemos cinco es penta y así sucesivamente en este caso solamente tenemos uno entonces lo nombramos mono y sabemos que es óxido entonces mono aquí el prefijo va a ser mono más óxido más de y luego prefijo que indica el número de átomos del no metal el número de átomos del no metal se refiere a en este caso el carbono o cualquiera que tengamos al lado del oxígeno ya que se trata de un óxido no metálico cualquiera que esté al lado del oxígeno va a ser el no metal entonces nosotros tenemos nuestro no metal y checamos cuántos átomos tiene en este caso si recordamos tiene uno entonces es mono para el no metal el mono se omite debería ir mono aquí porque es solamente uno sin embargo cuando se trata de mono se omite si fuera bi sí se usaría o si fuera tri o si fuera tetra o si fuera penta en el caso del mono se omite y el nombre del no metal el nombre del no metal en este caso es carbono entonces nos queda monóxido de carbono exactamente como lo tenemos aquí muy bien pasamos al que sigue aquí tenemos el estado de oxidación que es el 4 entonces cruzamos nuestros estados de oxidación y nos queda C4O2 podemos simplificarlo al dividir los dos subíndices entre dos y nos queda C2O solamente en este CO2 en este caso lo podemos nombrar de manera diferente y siguiendo esta regla siempre seguimos esta regla después pasamos a las bases para las bases es exactamente lo mismo se coloca el más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda se escriben los estados de oxidación para cada uno de los elementos y se cruzan para aparecer como subíndices en este caso tenemos el hidróxido y el sodio el hidróxido siempre va a ser el más electronegativo siempre siempre va a colocarse en la derecha eso es una regla y es importante que lo memoricen y bueno el estado de oxidación del hidróxido también siempre va a ser de menos uno entonces sabemos que es de menos uno el de sodio es de más uno suman cero excelente cruzamos los los estados de oxidación y nos queda uno y uno entonces ya tenemos nuestra fórmula ahora para nombrarlo la fórmula es muy sencilla solamente es hidróxido de y el nombre del metal en este caso es el sodio si estuviéramos hablando de por ejemplo el hierro sería hidróxido de hierro y así sin embargo ahora que menciono el hidróxido de hierro si se trata de un metal con número de oxidación variable como lo es el hierro entonces se debe especificar así como en todos los demás debemos especificar hidróxido de hierro dos después tenemos las sales las sales son un metal más un no metal para las sales hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en los demás colocar el más electronegativo a la derecha y el menos un electronegativo a la izquierda y escribimos los estados de oxidación para cada uno de los elementos y los cruzamos para aparecer como subíndices tal y como lo hicimos aquí el del azufre siempre es menos dos el del litio es más uno los cruzamos dos y uno quiero tomar este espacio para recordarles si es que no lo había puntualizado tan específico que el estado de oxidación casi siempre va a ser la carga del elemento que tendría de acuerdo a su posición en la tabla periódica déjenme me regreso un momento la tabla periódica las cargas esto creo que ya lo saben pero me gustaría reforzarlo las cargas son de más uno todos estos elementos tienen carga de más uno todos estos tienen carga de más dos todos estos tienen carga de menos uno todos estos tienen carga de menos dos todos estos tienen carga de menos tres estos tienen de más menos cuatro y estos de más tres entonces casi siempre por ejemplo el litio está aquí va a ser de más uno el cloro está aquí va a ser menos dos el azufre está aquí va a ser menos dos entonces me gustaría que siempre pusieran mucha atención en eso porque por ejemplo la regla es que el oxígeno siempre tiene carga estado de oxidación de menos dos eso se debe a que su carga aquí es de menos dos el azufre es de menos dos y así sucesivamente entonces si nos vamos a donde estábamos que es con las sales el litio es de más uno y el azufre es de menos dos eso es casi siempre por ley que van a ser sus sus cargas cuando no es cuando empiezan a cambiar y tenemos que checar bien el oxígeno no siempre se cumple la regla de que es de menos dos y menos dos y así sucesivamente pero casi siempre se cumple y bueno también hay que saber que los del grupo uno y dos nunca tienen uno diferente de más uno y más dos bueno este para nombrar las sales lo que hacemos es agarrar la raíz del no metal agregarle el sufijo uro de y el nombre del metal por ejemplo tenemos el azufre y el litio la raíz del no metal sería el sulfuro azufre más uro sulfuro de litio en el caso de tener por ejemplo NACL que sería sodio y cloro es cloruro de sodio porque el no metal es el azufre y el metal es el litio entonces el no metal es el que colocamos aquí y el litio es el que colocamos en el otro lado aquí sería sulf que es la raíz del no metal uro de el metal se llama litio sulfuro de litio y bueno debemos saber que también al igual que en todos los anteriores si se trata de un metal con un número de oxidación variable entonces se debe especificar por ejemplo si tuviéramos sulfuro de hierro 2 sulfuro de hierro 3 cloruro de mercurio 2 y así sucesivamente finalmente finalmente tenemos las oxisales las oxisales es cuando tenemos un metal con un ion poliatómico si se acuerdan los iones poliatómicos son estos el amonio el hidróxido el hipoclorito el clorito el clorato perclorato nitrato nitrito carbonato sulfito sulfato fosfito y fosfato y lo tenemos con un metal entonces se trata de una oxisal esta oxisal se nombra como se indica en la fórmula es el nombre del ion poliatómico en este caso es un fosfato de nombre del metal el nombre del metal es cobre y el número de oxidación del metal que es el 2 en este caso entonces tenemos nuestro nomenclatura ya bien perdón dije fosfato es fosfito me confundí y bueno tenemos el fosfito de cobre 2 es muy fácil nombrar los compuestos si seguimos la fórmula que les estoy poniendo en cada una de las diapositivas y bueno finalmente tenemos los ácidos la forma de nombrar los ácidos es muy 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 sencilla lo único que debemos hacer es ácido raíz del no metal y agregarle el sufijo hídrico sería por ejemplo si tenemos si tenemos tenemos ácido raíz del no metal nuestro no metal es el cloro la raíz cloro hídrico si tuviéramos si tuviéramos un este sería ácido flúor hídrico si tuviéramos cualquier otro solamente lo nombramos de acuerdo a su no metal y le agregamos el hídrico sin embargo si se trata de un hidrógeno más un ión poliatómico es decir que en lugar de tener un no metal nosotros tengamos aquí un ión poliatómico un amonio un un fosfato un clorato un perclorato esto cambia voy a hacerlo más grande para que se visualice mejor si el ión termina en atón cambia a ico si el ión termina en hito cambia a oso por ejemplo tenemos el hno2 sabemos que el ión poliatómico es el no2 porque es el nitrito ya tenemos la lista de iones poliatómicos nos la tenemos que aprender y sabemos que no2 es un ión poliatómico que se llama nitrito como termina en hito aquí lo dice cambia a oso entonces es ácido nitroso en lugar de nitrito nitroso por otro lado tenemos el hno3 sabemos que el no3 es un ión poliatómico que se llama nitrato como termina en ato cambia a ico entonces es ácido nítrico en vez de nitrato nítrico y así es como se llama